con liderazgos muy cuestionados. Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año empezó el golpe de Estado. Bueno, enfrentamos exactamente tres semanas y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Antayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa, intentaron saquear, quemaron para quien no haya. Más hechos de sangre, más enfrentamiento. Hemos decidido renunciar por eso el pueblo. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha. Si algo de delito tengo, que es indígena Evo. No por este golpe voy a cambiar ideológicamente. No por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Bueno, hasta allí el momento en que Evo Morales llegaba a suelo mexicano. Ya tenemos la mesa lista completa aquí en PM para comenzar a analizar la situación de Bolivia y también otras cuestiones, por supuesto, del ámbito local. Está aquí con nosotros Paz Rodríguez Niel. Bienvenida, Paz. Muchas gracias. Inés Capdevila. Bienvenida, Inés. ¿Cómo andas? Jorge Liotti. Bienvenido, Jorge. Y Gabriel Camaño. Bienvenido, Gaby. Un placer tenerte aquí. Bueno, muy bien. Antes de ir con el análisis de Inés Capdevila para que nos cuente, Inés, cómo sigue la crisis en Bolivia, cuáles son las opciones, los posibles escenarios de aquí en adelante, lo que acaba de suceder hace minutos, nada más que te lo contábamos al comienzo del programa, acaba de autoproclamarse presidenta interina Janine Áñez. ¿Taliente? Con el régimen democrático, motivo por el cual debe aplicarse la sucesión presidencial de inmediato. Bolivia, 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 Bolivia. Bolivia, 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 Bolivia. Ahora bien, el artículo 170 de la Constitución prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente, la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado por cuyo mandato ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que conforme al texto y sentido de la Constitución como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Bueno, muy bien, vamos a tratar de entender lo que acaba de suceder en el Senado, en el Parlamento, en Bolivia, esta autoproclamación de Janine Áñez sin quórum, Miné. Sin quórum, si eso la dota de una enorme fragilidad constitucional porque, ¿qué sucede? Ella habló de vacancia, no habló de renuncia del presidente. La vacancia porque Evo viajó a México como ya sabemos anoche en un larguísimo periplo, como explicaste. ¿Y por qué no renuncia? Porque renuncia tiene que ser tratada por el Pleno de la Asamblea Plurinacional, o sea, los 130 diputados y los 39 senadores y por mayoría de dos tercios tienen que aceptar la renuncia. ¿Qué sucedió hoy? Obviamente el MAS que tiene de esos 170 legisladores, tiene algo así como 113, no estuvo en la... No dio quórum. No dio quórum, entonces no se pudo tratar la renuncia. Entonces, la oposición, en este momento comandada por Yanin Áñez, dio un salto constitucional y fue directamente a la vacancia. No hay presidente, el presidente viajó, la sucesión constitucional estipula que en su caso asume la presidencia del Senado, no está la presidenta del Senado porque renunció, el presidente diputado también renunció, el primer vicepresidente del Senado renunció, entonces recae sobre Yanin Áñez que era cuarta en la línea de sucesión y de senadora opositora. Claro, y senadora opositora. Ahora, lo que buscó la oposición en este caso es, Alevo Morales, abandonar el país y estar en México, lo veíamos hace un ratito, con esto juega entonces la vacancia y no hay que hacer cada uno de los pasos constitucionales que uno había pensado. Exactamente, lo que pasa es que esto también como sucede en Bolivia, cada vez que se cierra una puerta se abren infinitas puertas que acumulan más incertidumbre, te hablo, el tema de la legitimidad, el tema de qué va a pasar con el MAS, el MAS, quieras o no, es el partido mayoritario de Bolivia, tiene sus seguidores desplegados en la calle, tiene sus funcionarios electos que algunos han abandonado ya Bolivia, pero los otros están ahí a la espera atenta de las órdenes que vayan a llegar de México. ¿Tiene algún otro líder si no lo es Evo Morales? La jefa del Senado, Adriana Salvatierra, una joven de 30 años que se, todo el mundo la sindicaba como la próxima presidenta de Bolivia una vez que Evo terminara con su decisión de gobernar para siempre y a la cual Evo preparaba él personalmente es una de las, digamos, las más envalentonadas de la oposición. Ella, en un principio se creyó que ella iba a asumir porque le recaía la asociación constitucional y el domingo a la tarde se pensó que iba a ser ella finalmente la que hiciera esta transición con la que se había comprometido Evo de reconstruir la justicia electoral y convocar a las nuevas elecciones. Pero bueno, la violencia y las decisiones se precipitaron. esto que acaba de suceder, esto que acabamos de ver, que es la autoproclamación de Yanín Áñez, ¿no deja aún más frágil la situación en Bolivia? Sí, claro, por supuesto, porque no tiene legitimidad y hay que ver los cuestiones, no soy abogada, acá tengo a una abogada que me podrá ayudar, pero le deja, ahí hay un vacío constitucional que te, te diría que te prepara varios escenarios, ninguno muy bueno hacia el futuro. A ver, contanos. Bueno, te diría, el primer escenario es el que ya se está viviendo a estos días, que es el de la anarquía, que hasta hoy venía acompañado de acefalía, dos días de acefalía, nadie sabía quién mandaba en Bolivia. Bien, ahora asume Yanín Áñez, pero ¿qué pasa? No tiene mucha legitimidad y hay que ver también cuál es el apoyo que ha construido políticamente detrás, porque realmente ella era una opositora más, no era Carlos Mesa, no era la oposición, es de Benin, ni siquiera es de Santa Cruz, que es la gran fuente del poder económico y político fuera de la paz. Entonces, ella de por sí no tiene mucho sustento, mucho capital político, tuvo que salir a congregarlo en estos dos días. ¿Cuánto logró congregar? Todavía es una gran incógnita. Ella hizo, tuvo muchos vaivenes, muchas apariciones cuestionables desde el domingo hacia hoy. Eso por un lado. Entonces, poca legitimidad, poco sustento político. Supongamos que fracasa, que nadie le presta atención, que se autoproclamó presidenta o por designo constitucional, pero nadie le presta atención y las calles siguen enfrascadas en lo que todos creen que si no hay intervención militar va a ser una violencia generalizada. Hay muchos que ya hablan de guerra civil. Obviamente que son fantasmas que se blanden para jugar con elementos amenazantes. Es obviamente, curiosamente, le conviene ese fantasma a la extrema derecha congregada en el Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el macho camacho que sale a fuerza de Biblia, de banderazo a recorrer el país y también a los sectores más extremos del MAS. Porque este vacío de poder, si logran anular un poco la influencia de Añez, el vacío de poder le conviene porque ganan la calle ambos, que son los grupos extremos. Y eso hace que no es solo la guerra civil, es cómo haces para conducir un país sin mando. No, es imposible. Es imposible. Recién daba el ejemplo de algo muy simple como el tema del espacio aéreo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso te va a forzar a situaciones, a salidas extremas. Una es, la hablaremos después, el regreso de MAS. Otra es los militares. Claro. Y ahí sí se podría hablar finalmente, ¿viste? Que todo el mundo duda, es un golpe, no es un golpe, el debate, la grieta. Y ahí sí, ahí ya le pones el broche de oro al golpe cuando entran los militares a gobernar. No, es porque todavía, bueno, no hay nadie quien gobierne. Claro, bueno, ese es otro de los rumores que, si querés, pasamos al segundo escenario. Supongamos que Áñez tiene ese sustento político, o que no es tan político, que es militar, que es también lo que hoy se especula en la paz. Que detrás el sustento sea militar. los militares. Los militares fueron los que negociaron con Ebrard, el canciller mexicano, la salida de ayer, los que dieron los permisos porque estaban bases aéreas. Los militares son los que hoy están más o menos vigilando la paz, amaneció completamente militarizada. Fue el texto en la cual Áñez ayer convoca a las Fuerzas Armadas a salir a patrullar las calles por el caos que reinaba en las grandes ciudades bolivianas es también bastante precario, es como una orden que le han bajado. Hay un montón de señales que indican que los militares que tuvieron una relación ambigua con Evo pero bastante dócil al fin y al cabo porque lo llenó de varios privilegios pueden estar ahí detrás sosteniendo a Yanina. Tenéndola como fachada pero sin entrar ellos a comandar. Ahora, si esta realmente fuera un gobierno de transición hasta el 22 de enero. ¿Cómo sigue? Pero ahí se le presentan varios dilemas. Lo que tienen que hacer ya es para darle una... para empezar a construir legitimidad y legalidad es convocar a elecciones. Pero ¿cómo convocas elecciones si no tenés justicia electoral? Entonces el primer paso porque todos los funcionarios de la justicia electoral hoy en este momento están en prisión. La presidenta, los vocales están en prisión desde el domingo. Entonces, conformás la justicia electoral en sus mandos altos nuevamente. El Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. Ese tribunal se encarga de convocar elecciones. Supuestamente el mandato de Bovencia el 22 de enero tienen que estar en un periodo discreto para que después se conforme un plan de gobierno o una transición. Pero perdón, el Tribunal Supremo Electoral ¿quién lo nombraría? Lo nombraría la presidenta. Yanin Añez. Yanin Añez. Exactamente. ¿Y también sería un tribunal interino o este Tribunal Supremo? Eso no hay necesidad. Puede ser que quede ya de forma permanente o puede ser que sea interino y que el próximo presidente tenga la facultad o la próxima presidenta tenga la facultad de cambiarlo. El próximo presidente o la próxima presidenta será uno de los problemas a los cuales se enfrenta porque Bolivia no tiene más allá de este quiebre que acaba de tener se enfrenta a muchos otros problemas sociales y fundamentalmente económicos financieros. Bien, supongamos que empieza esa transición a funcionar y ahí entran los dilemas. ¿Qué va a suceder? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Va el MASP a participar? ¿Puede Evo participar? Sí, ¿no? Bueno, ahí tenés la pregunta que me hacía todo el mundo recién. Mirá, Evo es hoy fue candidato el 20 de octubre porque una resolución de la Corte le avaló presentarse otro mandato porque de no hacerlo se estaría vulnerando su derecho humano a ser presidente. Bien, es un fallo de la Corte. Más allá de... Si se cambia la justicia puede la justicia fallar en contra de esa decisión y decir, no, Evo hay que respetar el referéndum de 2016, Evo no puede ser presidente. Son todos los pequeños dilemas que de acá a enero tiene que tener resuelto Bolivia si quiere tener un gobierno firme, si quiere recobrar un cierto aspecto de institucionalidad. Bien, ese es uno de los dilemas. Si Evo no es candidato, ¿qué va a suceder con el MAS? ¿Lo van? Hay un cierto espíritu revanchista en un sector de la oposición o de la ex oposición. Los Camacho, hay otro líder del centro del comité cívico de Potosí que se llama Marco Pumar y que también comparten ese espíritu de revancha, de venganza contra las políticas de Evo que la vieron muy nefastas para sus propios intereses. Bien, si prevalece eso, ¿van a ser ellos los candidatos? ¿Cuáles son las opciones entonces ahora de Mesa, que era el sector moderado de la oposición? Que también lo que dicen es, bueno, si Evo no participa o el MAS no participa, que Mesa tampoco lo haga. Ine, te hago una pequeña pausa porque en este momento estamos viendo estas imágenes en vivo. Yo creo que valía la pena luchar por la democracia y la libertad. Ellos que nos enseñaron con mucha fortaleza a lograr un objetivo de ademocar que sí se podía. Yo quiero en este momento pedir un minuto de silencio para todas aquellas personas caídas por la defensa de la democracia, todos los mártires de la democracia que se duraron unida a nosotros. Quiero agradecer a la Policía Nacional que siempre está acompañándonos. A las Fuerzas Armadas que también nos acompañan y al mismo tiempo yo exhorto a que no me ayude a pacificar el juez. ¿Qué es el libro que se ve en la bomba? ¿Qué es el libro? ¡Aquí no, aquí no! ¡Qué es el libro de silencio! Bueno, ahí está Janine Áñez que se autoproclamó presidenta de Bolivia acaba de pedir un minuto de silencio acompañada por parte de la oposición y sin el quórum del oficialismo del MAS. uno, dos, tres, Bolivia ¡Gracias! Bueno, seguimos con las imágenes en vivo de lo que está sucediendo en este momento en el Parlamento de Bolivia. En Bolivia, insistimos, Janine Áñez se declaró presidenta de Bolivia, INE. Y veíamos, Helio, cómo lo vemos ahí, la tienen en la mano. Tienen los evangelios en la mano y ese es un elemento crucial porque toda la embestida de la derecha más extrema, de la derecha más radical, de la oposición, el lema fue la Biblia vuelve al gobierno boliviano. Y acá la vemos verdaderamente de vuelta. El componente religioso, no solo por la derecha cruceña, sino también por el avance de los evangelistas, va a ser muy importante si hay una campaña electoral, va a ser un protagonista. Y también eso indica, esta presencia de la Biblia, que efectivamente la derecha más radical es la que está prevaleciendo. Y esa derecha es la revanchista. Entonces el dilema que se plantea a este gobierno de transición, que quiere sostener, ¿qué hacer con el MAS? Claro. ¿Lo vamos a proscribir, lo vamos a ir aislando progresivamente para que no participe de las elecciones? Bueno, ya ahí tenés un vicio de origen. Unas elecciones en las cuales el partido más importante no participa son elecciones que claramente no son libres. Lo mismo pasó en las elecciones presidenciales de 2018 en Venezuela. La oposición no participó, salvo una representación casi ínfima que fue Henry Falcón. Y hoy todo el mundo cuestiona como improcedentes y falta de libertad y transparencia esas elecciones de Maduro. Ahora, Ine, ¿otro de los escenarios sería el regreso de Evo? Sí, parece improbable, pero es posible. Dos datos. Yadmin Áñez, como decíamos, habló de vacancia y Evo, al renunciar, al presentar su mensaje, dijo una renuncia, pero no una renuncia irrevocable. Uno de los escenarios es que él juegue la carta del caos y de la violencia y de la anarquía tal que los propios bolivianos reclamen su regreso. ¿Cómo? Se puede hacer porque él, si ya se ha declarado vacancia, él puede regresar y recuperar la presidencia y él no renuncia indeclinablemente. Entonces, deja un margen. Claro que el margen político es mucho menor que el margen en ese sentido constitucional. ¿Y volver para qué? ¿Volver para convocar elecciones? ¿Se presentaría en esas elecciones? ¿Pondría un sucesor o una sucesora? ¿Cuán legítimas serían también esas elecciones? Sinceramente, Helio, de acá, cualquiera, aún sea que se llegue con el escenario más transparente, supongamos una transición política que empiece a incorporar al MAS a esa transición de ahora en adelante, aún así van a ser elecciones con una enorme mancha por encima. Bueno, en un minuto vamos a seguir con esto, por supuesto, y también, bueno, ¿cómo impacta esta situación de Bolivia en el plano local? En minutos nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más PM.